¿Te interesaría conocer cómo definir estrategias más justas y equitativas para lograr un mundo mejor? Si es así, el ESG Investment and Finance Summer Program es la mejor opción. Los criterios ESG, Environmental, Social and Governance por sus siglas en inglés, son ya una realidad en la gestión de proyectos y empresas. Se han convertido en un factor más a la hora de tomar decisiones de inversión. Un contenido diseñado de la mano de empresas del sector financiero y con profesores de empresas que conocen de primera mano este nuevo ámbito. Si tienes un buen nivel de inglés y te gustaría contribuir a la creación de un mundo mejor, ¿por qué esperar? ESG Summer Program es tu